¡Suscríbete al canal! Como la que decís, es muy bueno porque, bueno, día de partido, estás mojado, te secas y seís. ¿Se sueña con el primer partido contra Sudáfrica? Tener ahí ya la ropa lista, el vestuario, o todavía falta mucho para el debut en este segundo Rugby Championship? Siempre está en la cabeza el partido ese de Sudáfrica, que va a ser el primero. Por ahí no tanta euforia como el año pasado, que ya querías que arranque el torneo, tanta expectativa había. Este año es lo mismo, pero cuanto más tiempo de preparación tengamos, es mejor. Ahora el partido, yo tendría muchos partidos de preparación para llegar de la mejor forma a esos partidos. Así que el de Guaratas ahora no va a venir muy bien. Más allá del que el anterior fue bueno, no se dio cuenta de cosas que había que mejorar. Fronté en un equipo que es muy parecido al nivel o al ritmo que se juega con los otros tres del sur. Así que yo, de mi parte, jugaría un partido, otro partido más y la mayor cantidad de partidos posibles antes de enfrentar a Sudáfrica. Bueno, ¿ya estuvieron analizando mucho a los Springboks o todavía no pusieron el plan de juego después de hacer tanta parte física y ahora estos partidos amistosos? No, sí, mismo desde Pensacola ya íbamos viendo alguna que otra imagen de lo que hacían. Así que sí, ya estamos muy metidos en tema con respecto a Sudáfrica, cómo juegan o cómo jugaríamos nosotros contra ellos. Así que sí, estamos... Bueno, ¿y motivación tuya, particular, para este segundo campeonato? Y mucha motivación extra no se necesita el día que estás ahí. Ya mismo cuando viajemos pasa todo tan rápido el día que tenés que viajar. Decís, bueno, quedan siete, seis días. Después llegás y, bueno, ya el primer ambiente hay que adaptarse al cambio de horario. No sé si es un clima diferente o no, pero pasa todo tan rápido que... Que es como que estás motivado toda la semana. Bueno, feliz cumpleaños, te dejamos tranquilo y lo mejor en este Rugby Championship. Bueno, muchas gracias. Chau.